Empezamos a recorrer este testimonio de una persona que confió en vos, se acercó a vos y contó qué es la trata en primera persona para que todos lo podamos entender. Dale, dale, es muy fuerte, es muy fuerte y la justicia va a tomar próximamente cartas en el asunto. Y además, y además, para que entiendan que no empezó ayer, esto no empezó con Loan, ojalá termine con Loan, pero no empezó con Loan. Veamos la primera parte. Yo soy sobreviviente hace 30 años. Estuve sufriendo encierro y situaciones vulnerables en el mismo lugar en donde estuvo alojada la abdelina en Goya. En ese momento la dueña de ese lugar era una obstetra. Era mi obstetra. Yo cuando tenía 17 años quedé embarazada de mi pareja, con la cual al tiempo me separé y no lo volví a ver. Y cuando me estaba yendo a hacer el control por mi embarazo, bueno, mantiendo una obstetra, me tomé todo el historial. Yo en ese momento trabajaba como costurera, no tenía una familia que me apoye, no tenía muchos ingresos. La obstetra me empezó a preguntar, yo le conté porque no creí que había maldad. Tampoco tenía dónde ir y la obstetra me empezó a decir que era muy difícil crear un chico sola que no iba a poder y me ofrecía alojamiento. Yo le dije que no, porque no tenía cómo pagarle, pero ella después me terminó diciendo que necesitaba alguien que le ayude con la limpieza y con el orden, que no me cobraba y me daba alojamiento. Yo estaba asustada. Era chica y le dije que sí, no había pensado que era con maldad. Los primeros días fueron bien, había varias chicas ahí también embarazadas. Los primeros días fueron bien, yo no creí que había maldad, pero no nos dejaban salir, no nos dejaban ver la televisión. Solamente podíamos escuchar música y con el paso del tiempo fui perdiendo la noción, fui perdiendo lo que sería la realidad social, el tiempo. Nos tenían a todas, bueno, limpiando, algunas limpiando, la gran mayoría embarazadas. Cuando a mí me faltaba poco para tener, mi primer hijo fue más o menos a la altura cuando asumió Menem. No recuerdo si fue en el primer mandato o en el segundo, porque tampoco tenía noción del tiempo. Yo me enteró que estaba por asumir Menem porque no nos dejaban ver la televisión y en un momento estaba caminando y escucho en una habitación que se escuchaba ruido y me escondí y espié y vi que estaba por asumir Menem, pero no nos dejaban salir a caminar, no nos dejaban ver la televisión a ninguna. Las primeras dos veces que yo les pedí salir fue porque me sentía muy encerrada, no me dejaron. Y no me dejaban porque decían que me iba a hacer mal por mi embarazo. Y a la tercera vez que les pedí salir ya me hablaron mal y me prohibieron salir, me dijeron que no iba a salir nunca. Primera parte, una historia que podría ser la de cualquier chica. Adolescente, embarazo prematuro, un novio, un papá podemos decir, ni siquiera diría un papá, desaparece, como en la historia de tantas chicas. Se queda sola y aparece gente a ayudarla, a brindarle ayuda. Y de repente la aíslan, queda con otras chicas en un lugar encerrada, esclavitud. No hay otra forma de llamarla. Hasta que llegue ese embarazo a buen término. Esto es trata de persona, ¿no, Ale? Sin duda. Y eso es venta de bebés. También hay que decirlo, ¿no? La trata de los niños, la venta de bebés. Es una fábrica de bebés. Es un lugar donde las embarazaban, no sabían cómo. Las mantenían nueve o siete meses y cuando parían, las volvían a la casa sin su hijo. Volvían a ser amas de casa, a limpiar, a ser las que mantenían la limpieza, a atender a otras embarazadas y de nuevo lo mismo. Y así una y otra y otra vez hasta que o se escapaban o no servían. Dicen que las usaban hasta para cuatro o cinco embarazos y después las limpiaban. No es que las lavaban, ¿eh? Sí, porque en este tramo le contamos a la gente. Ahora vamos a ir a una segunda parte. En este tramo escuchamos la primera situación de su primer embarazo. Típica situación por ahí de una chica adolescente que sin buscarlo queda embarazada, sin desearlo. Pero después va a venir embarazos que lo más inquietante es que ella no sabe ni siquiera cómo quedó embarazada. Y si una mujer no sabe cómo quedó embarazada, hay una sola forma que puede haber ocurrido, que es que la durmieron y la violaron. Bueno, Jorge, muchas veces te escuché decir, pasan cosas raras con los chicos en mi tan querida provincia. Claro, hay que ver a nivel internacional, señora, señor, usted que nos está mirando. 22 millones de nuevas imágenes en la web. Ya lo dije, el 5.000% aumentó en estos cinco años. Supera el tráfico ilegal de armas. La bolsa de cocaína usted la vende y se acabó. Un chico usted lo puede vender 10 veces al día durante 10 años. Todo el mundo lo sabe. Y en Corriente también, porque en el 2008 sancionaron una ley, la 5.862, justamente para evitar el tráfico de niños. Nosotros no queremos ver, tenemos una gran hipocresía. Pero hay que decir la realidad. La política, la justicia, la policía y parte del pueblo sabe que en Corriente, lamentablemente, muchos padres, muchas madres, durante mucho tiempo daban a sus hijos porque no le podían dar de comer. Y miramos por otro lado. Ya vuelvo a vos, Ale, porque además te veo que mientras hablamos de esto, vas recibiendo información. Fito, vos que te sabés y has estudiado y sos profesor de Derecho, ¿hay delito más deleznable que este? No, no hay delito más aberrante que este. Todo lo que sea en los extremos, tanto en la ancianidad como en la niñez, se emparentan con lo aberrante. Yo, Bobby, voy a volver un segundito al tema Loan y a la desaparición. Bien. Cada vez que hay un rapto de un menor, un secuestro, una entrega, siempre es sigilosa, es de segundos. Si son extraños, es de segundos. La desaparición es de segundos. Yo sigo pensando en ese nene, cómo hicieron todos estos, los que hayan estado en la orquestación de que desaparezca Loan, cómo fue el acuerdo previo de voluntades para llevarlo a cabo, el momento, las maniobras de distracción mientras pasaba y las maniobras posteriores para que aparezca sangre en la camioneta, ya sea por el accidente, Bobby, que no lo creo, ya sea por que están plantadas esas sangres, y sea verídicamente y efectivamente de Loan, es alguien que tenía sangre de Loan y después fue y las plantó. O sea, si no estuvo inmediatamente en el accidente la sangre, que por todos los indicios no creemos, tenemos a alguien más perverso aún, que fue y la colocó después del accidente. O sea, ese acuerdo de voluntades... Que un policía podría ser. Ese acuerdo de voluntades con la sangre se cae la trata, porque no lo llevan a llevar. Está un secuestro, una violación, un rapto, vamos a hablar las cosas con su nombre. O sea, vamos a pensar. Es muy interesante. Hace iniciado, el inicio se ha sido trata, o un abuso sexual unipersonal, que son las dos hipótesis, son las que nos tenemos que centrar, sacando el accidente. ¿Quiénes participan en la previa? ¿Y quiénes participan posteriormente? ¿Y por qué? Fito, me gusta de vos que mientras hoy la ola lleva a todo el mundo para allá, vos siempre tenés la mirada periférica y la capacidad de análisis de también ir un poquito en contra de la corriente. Me encanta, porque es así como se llega más rápido y más fácil a la verdad. Porque a veces hay verdades que nos presentan como muy masticadas. Y está bien que cuestiones eso y vayamos para otro lado. Y vamos a recorrer unos materiales que van en el sentido de lo que Fito dice. Porque también accedimos a las declaraciones y hay que ver determinados relatos, cómo se construyen, qué dicen y suma mucho verlos cuando lo relatan. Ale, vuelvo por un momento a vos porque te veo recibiendo.